Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, La García AGM Hoy les traigo un maquillaje súper... Este sea más sencillo, esto es como para todos los días y en menos de 30 minutos Yo sí me tardé un poquito más porque me arreglé el cabello Me puse bonita, me quería poner bonita para recibir buenas vibras Para recibir todo lo bueno que me cae de mi lado Pues sí, quédense conmigo para este video Ahora sí, ya Ya me hice mi skincare routine, así que no es necesario Ya lo tienen en video en mi página por si quieren saber cuál es mi skincare routine del día Tienen que laminarse bien esas cejas Esto trae aquí como un glue que es para las cejas que se lamina Normalmente me tomo el tiempo, pero, mi amor Hoy no tenemos tiempo, ¿ok? Lo que hay Si es la diferencia Son un poquito más rellenas Bueno, ya cuando se rellena Van y lo vuelven enlace Para que los pelitos Queden más laminados Y ya Y ya mori ¿Si ven? Si ven, mi esposito Se nos contentamos del cuento Rápido Fa, 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 fa No mucho A mí no me gusta que me quede esa ceja de golpe Caja ¿És todo lo que refería? No, no, no A mí no Lewa No, no, no A mí no me gusta hasta el año ¿Por qué? Casi ¿Por qué? No es que necesito hacerme sombra Sino que para que me dé un efecto bonito De la naturaleza Un rosadito Claro, estoy usando Este recito de acá Y regándomelo, difuminándomelo Ya aprendí la palabra, mi amor Ya la aprendí Retiro lo dicho Tengo que volver a estudiar Difuminando Difuminando Difuminar Difuminar Ya me olvido La busqué en el leccionario todavía Y dije yo, ¿cómo la tengo que decir? Estoy de vergüenza Y de una vez Al lápiz Porque no, Mastor Resena Como pueden ver Me estoy echando un montón No, no, no Porque cuando es así yo no me echo base El maquillaje es bonito, me encanta y todo Pero si no hay necesidad y su piel es natural bonita No te eches maquillaje tanta cosa Porque si no, se va a ver su piel No, 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 no No! No! No. ¡Suscríbete! 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 Bueno, mis amores, eso fue todo por el día de hoy con la García LGM No se olviden de darle like o comentar que vean lo que sea, my darlings ¡Muchas gracias! ¡Bye!